hola a todos mi nombre es gisela lucero soy enfermera en la unidad médica educativa de la uncaus en este vídeo haremos la demostración de la técnica de lavado de manos es importante destacar sí que las manos deben estar libres de anillos pulseras relojes además de mantener las uñas cortas la oms recomienda que el lavado de manos con un solo jabón debe durar entre 40 y 60 segundos el procedimiento son importantes respetar si los 11 pasos para que nuestras manos queden limpias lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y regular el agua en el paso cero vamos a humedecer nuestras manos el paso número uno aplicar el jabón suficiente en las superficies de la mano como para producir espuma en el paso número 2 frotamos las palmas de las manos entre sí cubrimos en su totalidad en el paso número 3 frotamos la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa en el paso número 4 vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados en el paso número 5 frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano puesta manteniendo los dedos unidos en el paso número 6 rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frotar con movimiento de rotación y viceversa de manera de cubrir en su totalidad del dedo en el paso número 7 si vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación hacemos lo mismo con la otra mano en el paso número 8 vamos a enjuagar es importante aquí en remarcar que no debemos sacudir nuestras manos y en el paso número 9 vamos a tomar una toalla descartable si vamos a secar con pequeñas palmaditas no realizamos fricción y hacemos lo mismo con la otra mano antes de descartar lo que hacemos en el paso número 10 es utilizar la misma toalla para poder cerrar el grifo y en el paso número 11 podemos decir que nuestras manos están seguras